hola amigos cómo están bienvenidos otra vez al canal en este vídeo vamos a analizar algunas de las teorías acerca de lo que ocurre después de la muerte estas teorías están en algunas culturas o visiones religiosas y vamos a ver cuál de ellas según mi perspectiva según la visión que yo tengo acerca de este tema que ya ustedes lo conocen en los diversos vídeos que hemos hablado de esto vamos a ver cuál de éstas se podría acercar un poco más a la realidad o quizás tengan varias de estas teorías algunas porciones de la verdad es decir que de cierto podrían tener estas ideas acerca de lo que ocurre después de morir eso lo que vamos a estar hablando hoy así que vamos a comenzar con algunas porque varias de ellas son bastante bastante extrañas y la primera de ellas es la teoría de la simulación todo parece como una vida programada no es lo que propone esta teoría el tema de la simulación lo hemos escuchado también en algunas teorías que circulan por internet de que bueno esta es una realidad que no es 100% verdad sino que es algo simulado una mente universal simula todo lo que lo que vivimos la teoría de la simulación afirma que nuestras vidas son tan sólo una variable cuantitativa más en el videojuego de una mente superior como es una simulación supuestamente la realidad entonces pues nada sería real por lo tanto pues no existiríamos dentro de lo que es una conciencia humana real sino que simplemente somos el producto de una programación por lo tanto pues al morir pues no importa simplemente salimos del juego de la simulación y ya está esto que podría tener de realidad bueno cuando habla de que todo podría venir de una mente superior esta es la parte que podría tener una realidad porque aquí hemos hablado de que el origen del universo todo lo que existe antes de lo que los científicos por ejemplo llaman el big bang hubo un inicio hubo algo que generó el comienzo de la creación y ese comienzo de la creación como lo hemos visto en vídeos anteriores donde culturas ancestrales hablaban de que en ese estado en ese tiempo de preexistencia que se encontraba toda la creación hubo un pensamiento y ese pensamiento contenía la intención del creador contenía la vida el pensamiento de la vida para originar todo lo que existe entonces ahí tiene una base realidad de que todo procede de una mente creadora pero lo que surgió de la mente creadora no es una simulación lo que surge de esa mente creadora desde ese origen preexistente es una realidad una creación real que se expande de manera infinita y que multiplica la vida por todos los rincones no vivimos en una simulación no somos el producto de una computadora somos el producto de un origen de un pensamiento creador pero ese pensamiento le dio existencia y realidad a todo lo que existe así que es importante aclarar eso porque yo sé que esta teoría ha tomado mucha fuerza otra teoría tiene que ver con la cultura rastafari y ellos dicen que la vida es eterna y que sólo aquellos que rehúyen de la justicia pueden morir debido a esta creencia apenas se celebran funerales en la comunidad entonces según ellos la vida sería pues para siempre eterna pero sólo aquellos que se alejan del bien que no practican la justicia o que se alejan de esta justicia entonces llega para ellos la muerte y bueno qué realidad podría haber dentro de todo esto es cierto que la vida es eterna la vida es el principio de todo lo que existe y se expande eternamente pero dentro de esa vida que es eterna hay ciclos hay etapas que las creaciones van van superando van viviendo y cuando culmina el tiempo de una etapa esa etapa queda atrás y comienza una nueva entonces esas esos ciclos es lo que podríamos llamar muerte y vida solo que aquí en este planeta gracias bueno a toda la manipulación tenemos un concepto de la muerte o nos han hecho creer ciertas cosas acerca de la muerte pues que nos da miedo creemos que es el fin creemos que bueno es lo peor que puede suceder pero realmente son ciclos a nivel humano nosotros tenemos cuerpos físicos diseñados para vivir un tiempo bueno mucho más tiempo del que vivimos en este planeta tierra gracias a esa manipulación genética ancestral que tenemos estos cuerpos duran muchísimo menos de lo que deberían durar pero aún así aunque no tuviésemos esa manipulación genética estos cuerpos mueren llega un momento en que ya debemos cambiar de cuerpo y nuestro espíritu desencarna que sería el término adecuado porque no hay muerte en el sentido de que la no existencia no existe en la creación entonces desencarnamos y tomamos un nuevo cuerpo entonces es cierto que la vida es eterna y cuando una criatura una creación se aleja de la justicia en el universo también podríamos entender que de alguna forma muere a la creación se aleja del principio universal se aleja de la vida y bueno ya su propósito existencia no tiene mucho sentido pero bueno aquí hay una mezcla de varios conceptos como lo decía en muchas de estas culturas o tradiciones religiosas se mezclan fragmentos de la verdad como otras ideas que bueno no son tan tan reales o tan acertadas en esta otra teoría es la de la vida interminable qué significa esto esta teoría es una de las más insólitas y ésta nos habla de que cuando morimos volvemos a nacer sin ningún recuerdo de la vida pasada esto no significa reencarnación es decir que si usted muere ahora mismo siendo la persona que es lo que ocurre es que usted vuelve a nacer siendo la misma persona dentro de la misma familia con el mismo cuerpo sólo que inicia no vuelvan a ser cuando era bebé y todo esto pero no recuerda los momentos vividos o sea que todo vuelve a comenzar repite una y otra vez la misma vida por eso es la teoría de la vida interminable bueno esto no tiene sentido es bastante parecida a la de la simulación algunas teorías locas que salen por allí la otra es la teoría cósmica esta teoría asegura que nuestra conciencia pertenece al universo no a nuestro cuerpo cuando morimos según esta creencia nuestra conciencia vuelve al cosmos bueno nuestra conciencia pertenece a nuestro cuerpo a nuestro espíritu a todo lo que somos es nuestro propio ser pero también es cierto que pertenecemos al universo es decir no es que cuando morimos nuestra conciencia se va al cosmos y luego regresa no ya estamos en el universo al vivir dentro de este planeta tierra estamos en el universo tenemos conciencia individual y a su vez estamos conectados a una conciencia universal está la teoría budista los budistas creen en la reencarnación eso pues ya se sabe y aunque dicen que no se limita la reencarnación a lo humano o sea que según esta creencia tras morir podemos volver a nacer como un dios como un semidios humano animal o fantasma bueno y es lo que yo he dicho en varias ocasiones aquí el conocimiento de la reencarnación se comprende y se estudia sobre todo allí en oriente pero se ha mezclado históricamente con algunos conceptos que no son reales dentro de la reencarnación nosotros cuando morimos siendo seres humanos solamente podemos reencarnar en cuerpos humanos esa es la ley de la reencarnación siempre reencarnamos volvemos siendo humanos ni animales ni cosas ni fantasmas ni tampoco dioses o semidioses ya eso hace parte allí en oriente de la tergiversación del conocimiento de la reencarnación creo que en una de las cartas de pablo él es el que más o menos habla un poco de esto cuando dice que una es la carne de los hombres y otra es la carne de los animales no es lo mismo la vibración de un cuerpo animal que la vibración de un cuerpo humano entonces los cuerpos humanos están diseñados tanto física como energéticamente para que en ellos en carne y habite un espíritu humano no un espíritu animal ni nada de esto entonces un espíritu humano no es compatible con el cuerpo físico de cualquier animal la vibración de los animales es distinta el cuerpo humano es diferente y ese es el diseño y las características de esa ley esto bueno con muchos crean lo contrario no no tiene sentido no funciona solo en seres humanos así que es cierto existe la reencarnación pero lo que es falso es que podemos reencarnar en otras especies o en otras cosas eso es falso la teoría del universo paralelo esta teoría ha aparecido en películas de ciencia ficción y dice que cuando muramos seguiremos viviendo en el mismo universo que antes pero en una fracción de espacio y tiempo diferente o sea que vivimos en universos paralelos en otros universos por ejemplo hay otras versiones de mí exactamente iguales desarrollándose en otro universo y cuando muero simplemente dejo de existir en uno de esos tantos universos paralelos pero la otra versión de mí sigue vivo por allá en ese en ese universo esto lo hemos visto en películas lo hemos visto en series que de realidad tiene esto bueno esto es falso no existen universos paralelos es decir no hay dos versiones o tres o cuatro o diez versiones de mí exactamente iguales viviendo en otros universos esa teoría es falsa la que sí es cierta es la de los multiversos quiere decir que no existe un único universo sino que hay muchos pero no son paralelos hay multiversos pero todos esos universos son diferentes hay criaturas diferentes hay seres humanos civilizaciones diferentes planetas galaxias diferentes pero no hay paralelos exactamente iguales esa teoría es falsa eso precisamente pertenece a la ciencia ficción la teoría del sueño y si todo fuese un sueño esta teoría afirma que cuando morimos despertamos de un sueño largo confuso y muy vívido realmente pues si estamos en un sueño profundo pero no literal no es que estemos durmiendo en una especie de cama cósmica y cuando despertamos pues dejamos esta vida de manipulación y sufrimiento como lo perciben muchos y despertamos a la realidad del universo no funciona así el adormecimiento en el que estamos con humanidad es a raíz de esa manipulación de este mundo en el que vivimos que nos desconecta de las leyes naturales del universo ese es el adormecimiento que tiene la humanidad pero lo que estamos viviendo es real más allá de que estemos adormecidos y de que estemos desconectados entonces el despertar que se habla en profecías y que se habla en algunos conocimientos no tiene que ver con ese despertar cósmico sino con la toma de conciencia que tengamos con humanidad precisamente para recobrar nuestra identidad original para recobrar esa conexión con la ley natural eso es el despertar dejar los vicios las ataduras del mundo que nos doblega y comenzar a vislumbrar esa identidad real que tenemos como seres humanos en la creación el rol que tenemos en la creación nuestro propósito verdadero de existencia eso es el despertar pero cuando ese despertar ocurra pues vamos a estar aquí mismo en el planeta tierra con una condición diferente ya sin un sistema opresor que siga ese proceso de manipulación pero va a ser en este mismo planeta con la misma humanidad pero bajo otras condiciones pero no nos vamos a ir para otro lado ni vamos a despertar por allá en otro lado así que bueno esta teoría es falsa pero tiene el tema del sueño profundo que no es literal sino que es simplemente un símbolo para entender lo que le ocurre a la humanidad está la teoría azteca esta teoría plantea de que al morir vamos al sol a mi clan o tlalocan dependiendo de la forma en la que fallecemos los soldados caídos y las mujeres que mueren al dar a luz se convierten en colibrís que siguen el sol las personas que mueren de una forma menos gloriosa van a mi clan por último aquellos que se mueren con ahogamiento llegan a tlalocan bueno no tiene mucho sentido esta creencia quizás el tema de que vamos al sol quizás esté refiriendo a la luz del túnel que experimentan en los procesos estos cercanos a la muerte ese famoso túnel donde el espíritu humano va atravesando y ve esa luz entonces quizás esta teoría surja por esas experiencias que muchos tienen y qué es lo que realmente ocurre en ese proceso de desencarnación el espíritu humano comienza un camino a repasar las experiencias vividas hacia una luz una vez se llega a esa luz se comienza a entrar a la dimensión espiritual y ahí pues va culminando el proceso de dejar el cuerpo la vida anterior y ya pues ese espíritu se comienza a preparar para la futura reencarnación quizás esa teoría tenga que ver con eso pero de resto pues no es para nada real la teoría de platón platón creía que el mundo físico limita nuestro conocimiento y que cuando una persona muere llega a una vida más enriquecedora su teoría hablaba de que la muerte le da una oportunidad a nuestra alma de perseguir la verdadera existencia bueno realmente cuando morimos y avanzamos a una nueva existencia en ese proceso de reencarnación es verdad que adquirimos experiencia adquirimos más conocimiento o sea que cada vez que el hombre muere y reencarna se va volviendo más sabio algunos lo hacen con mayor rapidez otros les cuesta un poco más en la teoría que él planteaba y la realidad que esto tiene es que al morir sí que vamos ganando mayor experiencia en ese proceso de ascenso de avance espiritual está la teoría de la nada está bueno están bastante asociada a los científicos a los ateos y esto quiere decir que cuando morimos todo queda negro desaparece para siempre sin duda es una de las teorías menos agradables los ateos y muchos científicos que también son ateos pues piensan esto de que al morir pues ya no hay más nada dejamos de existir desaparecemos y listo se acabó esta es bastante desesperanzadora porque uno de los temores que más tenemos nosotros al morir es la no existencia es decir que ya todo termina todo se acabó no hay posibilidad absolutamente nada no es más es el fin absoluto eso cuando lo pensamos nos llena como como de un temor a la muerte como como que bueno no queremos vivir esa experiencia y resulta como lo decía ahorita que la nada en la creación no existe un espíritu al morir un ser humano al morir pasa a una nueva etapa en el proceso de reencarnación como lo hemos hablado muchas veces acá es imposible en la creación que una energía espiritual no se transforme en algo nuevo la energía se transforma eternamente en el universo entonces por eso la nada no existe no puede surgir algo de la nada y algo no puede convertirse en nada a su vez entonces esta teoría es completamente falsa hay esperanza hay vida la vida es eterna en la creación y en ese proceso estamos todas las creaciones del universo está una teoría de los mormones y esta plantea que los mormones de bien se convertirán en dioses tras su muerte mientras tanto los que no crean serán condenados a la vida después de la muerte uy qué conveniente no quienes estén dentro de esta religión pero sean personas excelentes cumplan a cabalidad los mandatos dentro de esta religión serán dioses y los que no pues serán totalmente condenados imagínese usted si a usted le llegan con esta prédica muchas personas terminan creyendo esto y se meterán a esa religión por miedo bueno como sucede en todas la religión del miedo de que si no estás allí te vas a condenación y si estás bueno recibirás los premios de dios esto obviamente totalmente falso está la teoría de los faraones egipcios que ellos creían que la muerte no es permanente esta es la razón por la cual se mumificaban los cuerpos de forma que se preservasen para su segunda vida ellos trataban ahí de conservar los cuerpos en los sarcófagos porque creían que volverían a la vida en el mismo cuerpo bueno ya se sabe que esto es completamente falso no por nada se han encontrado muchas de las momias ahí que datan de un tiempo bastante antiguo y obviamente el fallecido no resucitó ahí quedó su cuerpo el cuerpo se descompuso porque esto es completamente falso existe la resurrección de volver en el mismo cuerpo pero la resurrección obedece a ciertos parámetros espirituales es decir cuando una persona resucita es porque tiene un propósito para hacerlo o porque no ha culminado el propósito de esa vida que está viviendo es decir tiene una una razón real un propósito real para volver y por eso ese espíritu por ley regresa ese cuerpo eso sí si el cuerpo está en condiciones óptimas para regresar pero si usted mete un cuerpo en un sarcófago lo momifica y lo deja ahí para ver cuando vuelve supongamos que alguno de ellos haya vuelto bueno volvió al cuerpo y está ahí encerrado cómo hace para salir inmediatamente al poco tiempo va a morir nuevamente porque se va a ahogar o se va a morir de hambre que se yo entonces obviamente esa técnica que hacían los faraones no funcionaba porque su teoría era falsa el proceso de resurrección es de acuerdo al propósito de ese espíritu no cualquiera puede resucitar o usted no puede resucitar a placer cuando quiera no me morió y bueno y a la hora resucito y sigo y me muero al mes y vuelvo y resucito no esa ley no funciona así por eso el tema de los faraones no daba resultado la teoría de lo incierto todo lo que sabemos sobre la muerte es lo que sucede al cuerpo físico la teoría de lo incierto se aferra a este proceso de putrefacción dejando todo lo demás a debate o sea que lo incierto es que no sabemos no tenemos ni idea de lo que ocurre bueno hay ciertos conocimientos que nos ayudan a entender pero todavía nos falta bastante para comprender ese proceso está la teoría paranormal esta le gusta mucho y esta teoría sirve normalmente de punto de partida para las películas de terror sobrenatural aquellos que creen en lo paranormal afirman que tras la vida nuestras almas continúan fluyendo entre los mortales de la tierra también creen que es posible comunicarse con ellas a través de clarividentes o sea que quedamos todos como fantasmas que nos pueden invocar y pueden hablar con nosotros a través de estos rituales y aquí la respuesta es no nosotros no podemos comunicarnos con las personas que fallecieron lo que hacen los médiums clarividente brujos y todo esto es que usted se conecta al astral lo conectan al astral o el médium se conecta al astral y le dice traer supuestos mensajes de su ser querido pero no se están conectando con ningún espíritu humano sino con entidades del astral que buscan absorber la energía vital tanto del médium del clarividente como de la persona que está asistiendo a la sesión esta de sobrenatural entonces usted no puede comunicarse con su abuelita con el perrito o con su papá que falleció esos espíritus de acuerdo a su ley de causa y efecto ya estarán reencarnados o estarán en la dimensión de los espíritus preparándose para reencarnar si es cierto que algunos espíritus humanos atrasados se pueden quedar algún tiempo vagando en esta dimensión entre la dimensión espiritual y esta dimensión en la que vivimos y son algunos de esos espíritus que en algunas ocasiones pueden hacer algún tipo de perturbaciones en casas antiguas en hospitales en algunos lugares donde se pueden sentir energías un poco densas por una persona que falleció o algo pero ese espíritu no se va a aparecer en una imagen espectral de cómo era físicamente es decir si se murió un paciente en un hospital y tenía una batola roja con qué sé yo un sombrero entonces la gente dice no ese señor se aparece y se le ve con la batola roja y el sombrero con el que murió ahí ya no es ese señor ahí es una entidad que adopta la forma de esa persona que murió y se le aparece alguna de las personas que están por ahí porque un espíritu no puede adoptar esa forma decir no estamos hablando de energía no se puede ver no no es algo que se pueda tocar entonces lo que sí pueden hacer los espíritus atrasados encapsulados o atrapados en esta dimensión es tratar de tener cierta interacción o no querer irse porque no asumen que se murieron entonces se quedan vagando un tiempo y pueden hacer sentir a las personas una presencia o una energía que no es natural en ese sitio pero los que realmente asustan para generar miedo y absorber energía son las entidades no los espíritus humanos y aunque ese espíritu humano se haya quedado atrapado un tiempo cerca esta dimensión tampoco usted se puede comunicar con él porque no tiene boca para hablar no le va a hablar así que esta teoría es falsa de que nos podemos comunicar con espíritus humanos con las entidades y las entidades a través del astral si pueden enviarle información está la teoría hindú en el hinduismo también se cree en la reencarnación no obstante ahí se indica que el estatus y la forma de la persona en la próxima vida vendrán determinados por sus acciones en la vida actual bueno esa parte es cierta lo que usted haga en esta vida en gran parte va a determinar la vida que va a venir si usted ha degradado su cuerpo ha violentado su ley esas consecuencias podría vivirlas en esta encarnación que está ahora mismo actual o en la futura esa parte es cierta eso es una ley se llama la ley de causa y efecto la vida que tenemos y lo que hagamos con ella va a determinar cómo será nuestra futura reencarnación y no solamente lo que hagamos en esta sino también tenemos procesos de causa y efecto que vienen de vidas anteriores entonces esos procesos sea positivos o negativos los vamos viviendo en el proceso de reencarnación así que esto aquí es cierto la parte falsa dentro de las creencias orientales es que podemos reencarnar en cosas que no sean humanas o en otras especies que sólo hablamos ahora pero esa ley de causa y efecto si es real está la teoría de la cabeza congelada bueno esta es parecida a lo que intentaban hacer los faraones egipcios donde se cree que congelando el cuerpo esta vez no es momificándolo se puede preservar para el futuro cuando la medicina sea capaz de curar lo que ahora resulte incurable vea si usted congela o momifica su cuerpo téngalo por seguro que ya no lo va a poder utilizar en el futuro porque porque ya ese cuerpo se ha comenzado a descomponer y ya su espíritu el que le daba vida ese cuerpo ya estará por otro lado así que esto no tiene sentido por más que se crea que en el adelanto tecnológico se pueda realizar esto no se puede con los espíritus humanos los que se hacen esto que preservan cuerpos y que luego podrían posesar son las entidades porque las entidades no viven el proceso de reencarnación las entidades lo que hacen es posesamiento de cuerpos eso ya es otra cosa es diferente la teoría del solipsismo existe todo aquello que no está en nuestra mente la teoría del solipsismo es válida tanto en vida como tras la muerte y afirma que lo único que existe es lo que vemos y experimentamos el resultado todo muere cuando nosotros morimos no es real esta teoría tampoco es real la teoría cristiana que es muy conocida ellos creen en el paraíso y en el infierno si la persona se portó bien y estuvo pues en esta religión obviamente va al cielo mientras que si la vida estuvo llena de travesuras o violaciones a la ley irá al inframundo esto también es falso no vamos a un cielo hipotético cuando morimos si nos portamos bien tampoco vamos a ir un infierno al morir si nos portamos mal esto tampoco es verdadero ya esto lo hemos comentado aquí en el canal lo que vivimos es un proceso de reencarnación y si usted se porta mal pues tendrá consecuencias que deberá vivir deberá depurar en futuras encarnaciones y si se portó bien pues también vivirá el resultado positivo de esas acciones la teoría nihilista esta afirma que todo lo que creemos y entendemos sobre la vida y la muerte está equivocado para un nihilista no hay nada más allá de la muerte careciendo incluso de que bueno la vida no tiene ningún sentido esta es parecida a la teoría de la nada esto también está muy ligado a lo que es el ateísmo donde bueno se muere y no hay nada más allá ya lo hablamos que es totalmente falso la teoría de muchos mundos esta teoría afirma que cuando morimos sólo lo hacemos en un universo o mundo aún hay muchos otros en los que concentrarnos bueno esta es parecida a los universos paralelos aquí plantea de que morimos en un mundo y quizás seguimos existiendo en otro o nos vamos para otro mundo tampoco es real no existen universos paralelos ni tampoco al morir nos vamos para otro mundo a seguir la existencia reencarnamos y cuando reencarnamos lo hacemos aquí mismo en el planeta tierra ese es el diseño ese es el plan algo que hemos hablado en otros programas y debe ser así porque la tierra es una escuela de aprendizaje cuando la humanidad terrestre alcance el nivel espiritual el nivel de conciencia y el nivel tecnológico y científico necesario entonces ahí podremos ir a visitar otros mundos incluso quedarnos a vivir ahí que se yo como han hecho otras humanidades que han visitado la tierra humanidades mucho más avanzadas que han venido por acá se han establecido acá y han estado por acá muchísimo tiempo pero mientras tanto mientras estamos en ese proceso de depuración debemos estar aquí porque si nos vamos por otro lado bueno primero no tenemos la tecnología para hacerlo pero si la tuviéramos iríamos a otros mundos a contaminar a dañar esos lugares allí porque si no veamos cómo estamos viviendo en este planeta mientras nosotros tengamos el problema que tenemos acá no se nos permite salir no por domos de vidrio como plantean algunas teorías o domos impenetrables no tiene que ver con eso sino porque no tenemos el avance no tenemos la talla todavía pero lo vamos a hacer hacia futuro vamos a poder viajar por el universo y por último está la teoría del árbol alguna vez has escuchado hablar del árbol de la vida cada vez son más los que deciden optar por un enterramiento en una cápsula orgánica de la que crecerá un enorme y robusto árbol o sea que algunos creen porque no todos de que al ser enterrado de manera orgánica como allí para plantar un árbol ese espíritu se convertirá en ese árbol ese espíritu vivirá en ese árbol es una de estas teorías básicamente pues pasamos a convertirnos en un árbol es lo que muchos creen bueno esto es falso ya lo hemos hablado durante el programa lo que realmente ocurre cuando morimos es que reencarnamos la vida continúa y vamos a reencarnar las veces que sea necesaria hasta lograr el nivel y la talla espiritual que necesitamos para seguir avanzando en las escalas y dimensiones universales nosotros como humanidad tenemos el propósito de integrarnos nuevamente a la creación porque ahora mismo estamos desconectados por el proceso de manipulación entonces debemos integrarnos a esa creación para recuperar el propósito de nuestra existencia de seguir expandiendo la vida y la creación del padre ese es el propósito nosotros somos semillas universales de nosotros surgirán hacia el futuro nuevos universos nuevos sistemas nuevas galaxias somos la semilla universal y como semilla estamos en proceso de crecimiento las escalas universales que nos esperan bueno casi que no podemos ni imaginarnos yo he hablado de eso acá en el seminario que hice ya hace algún tiempo llamado la esencia de tu existencia ahí yo les comparto según mi investigación el propósito real de la existencia humana para qué estamos aquí para qué existimos y ese propósito de momento en la escala en que estamos ahora mismo a él sólo podemos llegar a a través de la reencarnación necesario ese proceso para ir aprendiendo ir avanzando cosechando experiencias que nos permitan estar en niveles superiores de conciencia ese es el objetivo y para eso se hace a través de la ley de la reencarnación cuando menciono que es una ley es algo que no está en discusión que no podemos cambiar que así está establecido entonces la vida continúa después de morir seguimos existiendo porque nuestro espíritu es inmortal el espíritu regresa en un nuevo cuerpo a seguir aprendiendo mientras este planeta esté gobernado por estas fuerzas oscuras el proceso de vida de reencarnación será traumático pero en el momento que estas fuerzas oscuras dejen de existir sean destruidas como así va a suceder porque lo anuncia se anuncia proféticamente hacia el futuro el proceso de reencarnación de muerte de vida en este planeta será completamente diferente el proceso de reencarnación será más rápido será con mayor aprendizaje y será mucho menos traumático que lo que ha sido hasta el momento entonces eso es lo que nos depara pero la vida no termina la vida es eterna en el universo y nosotros debemos volver a conectarnos a ese propósito a esa dimensión de entender para qué estamos aquí y qué es lo que nos depara en nuestra existencia la existencia continúa nunca termina el aprendizaje se expande y de eso debemos ser conscientes para ir enfocando nuestras vidas hacia un real avance y desarrollo espiritual en la medida que más vayamos aprendiendo conocimientos pues que nos ayuden o que sean positivos para nosotros así nuestro avance será mucho mejor entonces estas son algunas de las teorías algunas bastante locas bastante paranormales extrambóticas y bueno quise comentar algunas de ellas salvando algunas de los datos que me parecían reales dentro de lo que podían decir y bueno ya el resto ustedes lo determinarán ahí en los comentarios me pueden poner cuál de estas teorías pues quizás les hizo sentido o que pueden rescatar de algunas de estas teorías ahí los estaré leyendo pero más allá de teorías vuelvo y repito lo que realmente sucede es el proceso de reencarnación no como se plantea en oriente en la india por allá como ya lo dije ahorita que podemos reencarnar en otras cosas siempre seres humanos reencarnamos y seguimos el proceso de aprendizaje eso es lo que pasa después de la muerte si este vídeo les gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas hasta la próxima Gracias por ver el video